Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. La Agencia de Investigaciones de Accidentes Aéreos Británica reveló en las últimas horas nuevos detalles de lo sucedido en los últimos minutos del vuelo en el que Emiliano Sala perdió la vida. Las anomalías en el vuelo iniciaron minutos después de las 8 de la noche y el último contacto con el avión se realizó 15 minutos más tarde. La investigación arrojó que a las 20.02 el piloto solicitó autorización para descender. Poco tiempo después la aeronave empezó a perder altitud mientras realizaba un giro a la derecha seguido de un giro a la izquierda. La última vez que se escuchó al piloto fue después de las 8 de la noche con 12 minutos. La aeronave inició maniobras de ascenso y descenso. Pasaron cuatro minutos desde la última comunicación de la aeronave hasta el registro de la última posición de la misma en el radar. El avión fue encontrado 14 días más tarde en el fondo del mar. Recordemos el audio del futbolista argentino antes de que se subiera al avión en el que perdería su vida y en el que mostraba su preocupación por el estado de la aeronave. Estoy muerto. Estuve acá antes haciendo cosas, 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 cosas y cosas y cosas y no termina mal, termina mal, termina mal, termina mal. Así que nada muchachos. Estoy acá arriba del avión que me parece que se tampoco cae a pedazos. Y me estoy yendo para acá, dis loco que va a llegar así. Y ya arrancabo. A la tarde arrancabo a entrenar muchachos en el nuevo equipo. A ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes hermanito? ¿Todo bien? Si en una hora y media no tiene novedad de mía. No sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.